Por favor, ¿me puedes ayudar por favor con mi maleta? No, si no eres lo suficientemente listo para hacerlo, busca a alguien que te ayude, yo estoy ocupado Lo siento, no quería molestarlo ¿Qué acaso no viene tu mamá contigo, niño? Señor, tengo 33 años, puede viajar yo solo Ay, qué bárbaro, es como nos dejan venir así solos Caballero, ¿me permite ayudarle? Sí, muchas gracias No se preocupe, la mayoría de pasajeros batallan con sus maletas Ay, solo los lentos No pueden hacer las cosas solos Señor, eso no es muy amable de su parte Solo soy honesto, de qué tipo de persona es Es especial ¿Sabe? Nunca debería juzgar un libro por su portada Listo Muchas gracias No se preocupe, estaré aquí por si necesita ayuda Con permiso ¿Me da permiso de sentarme? Dios, ¿qué hice para merecer esto? Hola, mucho gusto Yo soy Sam Ay, Dios, pero es en serio Dis, disculpe, nomás quisiera hablarle del libro Mira, se llama física cuántica Es del autor Samuel del Valle Es de lo mejor, de lo mejor que tenemos en físicos a nivel mundial Pero me gustaría explicárselo, nada más que dudo que tu cabecita tenga la suficiente capacidad de entenderme y poderme llevar el paso Así es de que, por favor, no me molestes No me molestes, déjame seguir leyendo Pero a mí, me gustaría hablar mucho de la física Déjame interrumpirte Si necesitas algo, lo que sea Háblale a la sobrecargo Yo no estoy aquí para ser tu niñera ¿De acuerdo? Les ofrezco un vaso de agua ¿Y tú? ¿Gustas un vaso de agua? Sí Por favor ¡Ay, mal rayo, me partan! ¡Maldito incompetente! ¡La gente como tú no debería convivir con gente normal! Lo lavanto, fue todo mi culpa ¡Ah! ¡No trate de justificarlo! Sabía que era un problema desde que entró Así es de que nadie debería tratar con personas como él Y le exijo en este momento que me cambie de lugar ¡Rápido! Señor, permítame comentarlo al capitán y ver qué puedo hacer Discúlpeme, señor Déjame secar ¡No, no, no, no! ¡Ya! ¡Déjame así! Se ve bien que no sabes hacer nada bien No sabes hacer bien las cosas Ya estoy harto ¿Me entiendes? Ay, chiquillo Hola, yo hablo con el capitán ¿Y? ¿Me consiguió un buen asiento? Mejor aún estoy dispuesto a cambiar la primera clase Perfecto No sabe cuánto le agradezco No tener que pasar todo el vuelo Al lado de esta persona Solo permita de bajarle su maleta Oye, pero esa no es mi maleta Oh, lo siento, creo que no fue muy clara ¿A quién van a mover de asiento a primera clase? Es a él, no a usted Porque estamos de acuerdo Que nadie deberá de sentarse con alguien No pasa nada No me voy a mover el capitán para escoltarme y llevar la primera clase Me voy llevando su maleta Con permiso Oh, por cierto, su libro se va a poner mejor en el siguiente capitulo ¿Y tú cómo lo sabes? Porque mi nombre es Samuel de Valle Pero no lo comprendo ¿Cómo es posible que tú hayas escrito un libro como esto? No juzgue a un libro por su postada Con permiso Buen viaje ¿Por qué?